pero bueno nada es como decir soy una apasionada de esto y por lo tanto seguramente lo puedo transmitir de la misma forma y quien te dice todo empezamos a sumar gente de análisis que se suma esta carrera y como siempre digo todos somos analistas en el fondo todos nos hacemos preguntas y somos críticos y eso es parte de ser analista buenísimo buenísimo los de chiques y chicas disfruten la charla de el en te escuchamos el en todo tuyo muchas gracias bueno como me presentaron la verdad que hace tiempo que trabajo hace 10 años que trabajo en tecnología pero también como decían estudié estudié en la utn aquí en mendoza los estoy recibiendo en mi casa aquí en mendoza este comento lo de la utn o que me recibió de ingeniería no por darme chapa en absoluto simplemente para aprovechar esta instancia y alentar a todos a estudiar algo lo que sea así no importa que sea una universidad en absoluto porque sea lo que es importante me parece que tenemos que tener en cuenta son nuestros proyectos de vida y cuando tenemos algo a mano con la con lo cual defendernos nadie nos va a poder poner un techo o un pie encima así que ese es el el primer consejo que quiero dejarles lo después bueno por supuesto agradecer al espacio de jam la oportunidad de participar en el evento agl que es donde me desarrollo como como profesional este donde he adquirido mucho de las cosas que voy a compartir en este momento así que a partir de ahora tengo mis 15 minutos de fama literal porque creo que después eso me cortan este y lo otro que quiero compartir antes de comenzar es si bien tal vez en otra oportunidad me presentado un público público amplio estoy muy nerviosa así que desde ya pido disculpas por alguna desprolijía bien dicho todo esto a reuniones efectivas y pero sobre todo tips si eso es lo que vamos a hacer un recorrido me interesa que nos llevemos cosas prácticas cosas que podamos empezar a implementar usar en el día a día a partir del lunes que tenemos que volver a las actividades no bien como hemos ganado como he ganado esta experiencia y humildemente la traigo y la comparto a través de estos años de trabajo el pan mío de cada día es realmente realizar reuniones y me he dado cuenta metiendo la pata muchas veces de muchas cosas y no solo eso sino que he recopilado buenas prácticas de compañeros referentes líderes jefes quisiera justamente sacarle provecho a eso vamos con lo máximo cuál es el problema o qué es lo que nos estamos planteando cuando decimos reuniones y aquí quiero hacer foco no son las reuniones de trabajo si puede ser reuniones de todo puede ser hasta no sé estoy construyendo mi casa en un barrio la unión vecinal necesitamos juntarnos y hacer algo para eso nos debemos poner objetivos y las reuniones deberían siempre tener un objetivo entonces esto te puede servir tanto si sos analista como yo sí como si tenés que trabajar el día a día logrando acuerdos con otras personas si sos muy dinámicos en tus actividades como los chicos de UX que muchos se han presentado en las en las sesiones y sé lo que es trabajar en workshop o ese tipo de dinámicas o simplemente porque tu equipo está en este momento geográficamente disperso pero como bien mencionaba jonathan antes qué pasa hoy que tenemos la pandemia la cuarentena hemos paralizado no podemos dejar de reunirnos lo que vamos a hacer es transformarnos cuál es esa transformación que se viene bien restringidos a reuniones remotas cuáles son los problemas comunes que podemos encontrar en estas nuevas reuniones para algunos no serán nuevas este para otros tal vez sí cuáles son esos problemas justamente sí sí cómo no ahí bien avanzo entonces el problema era que nos habíamos quedado pensando en cómo hacemos para mejorar estas reuniones hoy podemos decir que van a ser todas virtuales todas van a ser a distancia no vamos a estar compartiendo una habitación donde gestualmente puedo pedir la palabra puedo evitar que alguien me interrumpa o poseer la palabra a otro entonces esos primeros problemas que nos encontrábamos por ejemplo pisarnos al hablar eso es muy común no estamos a la distancia a veces no compartimos la cámara no podemos darnos el pase levantar la mano tan fácilmente otra cosa que puede sucedernos es la poca participación por cualquier razón muchas veces no subimos a alguna reunión y en verdad estamos haciendo otra cosa somos multitasking entonces ahí baja un poquito la tensión las mismas distracciones cuando estamos en alguna sesión podemos estar recibiendo mensajes whatsapps mails todo a veces parece más importante que la sesión en la cual estamos participando y lo también por último algo que le suceden a los niños pero también está comprobado no sucede a los adultos es si tenemos sesiones de mucho tiempo perdemos la atención baja después de este tiempo entonces todos estos problemas que quizás para algunos son conocidos en esta situación de reuniones virtuales en muchos casos se acentúa y ahí es donde nosotros tenemos que para responder esta pregunta de cómo mejorar estas reuniones tenemos que pensar antes en cómo mejoro yo mis skills para mis habilidades para que se entienda para que sean mejores las reuniones si esto parado siempre desde el punto de vista de que soy yo la interesada de la reunión soy yo quien quiere que llegue a buen puerto soy yo quien tiene objetivos que tengo que cumplir y por lo tanto necesito esa sesión y que sea súper exitosa esa es la cuestión y ahora sí vamos arrancando por el primer tipo definir una agenda y objetivo si esto suena obvio tal vez puede sonar obvio pero esto me estoy refiriendo al momento de proponer una sesión proponer una reunión antes de hacerlo me tengo que detener a pensar hace falta realmente una reunión hace hace falta que sume a cinco o seis personas para resolver algo si la respuesta es sí bien en este caso tengo que ponerle un poquito de tiempo y dedicación a definir esto que llamamos agenda que en realidad son los puntos que vamos a tratar y al objetivo teniendo eso bien en claro puedo diagramar tiempos puedo diagramar materiales ya lo vamos a ver este y sobre todo voy a poder convocar y este es el segundo tip específicamente a las personas que necesito específicamente porque quizás a todos nos ha pasado o algunos nos ha pasado de estar en alguna sesión reunión o lo que sea y después de algunos minutos darse cuenta y pensar qué hago yo acá o sea no soy la persona indicada para estar aquí entonces uno de los tips es poder repasar quiénes van a ser los asistentes de esa reunión en base a mi objetivo y algo muy importante y empezar a aplicar es detectar de esas personas quiénes van a ser los obligatorios por así decirlo quiénes son los imprescindibles quienes realmente necesito que estén y quiénes no quiénes pueden ser opcionales en este caso poder entonces tener lo más reducido posible el grupo de esa forma es mucho más manejable más ameno más participativa la la reunión y no estoy quitándole el tiempo a otras personas que si yo me pongo en su lugar no me gustaría tener que participar de algo que tal vez no me correspondía y otro tip por el contrario algo que suelo decir mucho es antes de subirte vos a una reunión preguntar realmente de qué se trata cuál es el objetivo porque hay veces que puede ser que te hayan invitado a una sesión simplemente porque estabas en un copia en otro mail o porque parecía que era importante tu asistencia entonces de los dos lados es importante marcar quiénes necesitamos y marcar si yo soy necesario en alguna sesión todo esto aún estamos hablando de la preparación de la reunión todavía no comenzó el tercer tip publicar esta agenda y estos objetivos publicarlos o de hacérselos llegar de alguna manera a los asistentes no es por diplomacia burocracia como lo quieran llamar no es por porque las reglas de la etiqueta dicen que yo tengo que compartir la la agenda detrás de cada tip van a ver que hay un objetivo más y es muy egoísta y es poder yo cumplir mis objetivos en definitiva si yo adelanto una agenda y el objetivo a quienes van a participar ellos pueden prepararse pueden traer material pueden definir algo o simplemente pueden decirme no Helen no hagamos la reunión no estoy preparado para esto o para aquello entonces eso en mi experiencia ha sido muy rico poder quizás cancelar una reunión porque no era el momento adecuado y que las personas tengan tiempo de prepararse y llegar a la reunión y que realmente sea efectiva y sea productiva la misma y el objetivo para que también si hay alguien que quería sumar algo si lo puedo hacer o no bueno eso depende de la sesión de trabajo que vayamos que vayamos a hacer qué pasa una vez uno habiendo compartido esta agenda los temas etcétera si durante la sesión veo que no está funcionando que no vinieron con el material que no me están pudiendo responder lo que yo necesito habiendo hecho esto antes yo los puedo retar entre comillas o sea puedo pedirle a la gente que la próxima vez vea la agenda vea los temas trate de venir preparado o que simplemente avise y quizás movemos para otro momento eso me parece que es el mayor beneficio de este tip seguimos el cuarto preparar un material de soporte siendo que es uno el que está convocando la reunión es mucho más fácil lograr la atención del público cuando yo estoy compartiendo un diagrama, un dibujo, una planilla cualquier material aquí no hace falta prepararse demasiado si el tema quizás es sencillo incluso me ha pasado de tener una hoja a mano un lápiz, esbozar algo y compartirlo simplemente por la cámara para que alguien me entienda ahí estamos aprovechando el medio para mejorar la comunicación y la conversación entre los que estamos ahí participando y no solo es importante ese material de soporte sino tener un plan B siempre un plan B porque lo que nos puede pasar en algunas oportunidades es que si yo tenía preparado una PPT y se me rompió o el link no me funcionó bien, puedo echar mano a alguna cuestión por ejemplo, haber compartido el material lo podría haber compartido en la misma invitación con la misma agenda y entonces ya todo el público lo tiene en su poder y yo que quizás en este momento tengo algún problema técnico lo puedo superar entonces me sigo preparando todavía estoy en la etapa de preparación de la reunión y algo también que en estos últimos años he venido trabajando mucho y me ha dado muy buenos resultados es combinar con alguien que va a participar de la reunión para que me ayude con este rol de facilitador facilitador lo van a encontrar con ese nombre si empiezan a googlear a ver lo que es técnicas de facilitación en realidad es poder llevar adelante alguna dinámica de la mejor forma posible poder yo encontrar un compinche alguien que me haga la segunda durante la reunión ha sido muy bueno en mi experiencia porque a veces la atención que uno tiene y la atención está puesta en lo que está presentando en lo que está hablando en lo que está escuchando y a veces se te pasan algunas cuestiones la persona que está muy callada la persona que quiere hablar y no puede y alguien la está interrumpiendo está muy bueno tener a alguien pendiente de esas cosas y que nos ayude también en esos momentos para que la reunión siga fluyendo así que está muy bueno este punto bien como adelantaba en el tema de los materiales examinar la tecnología y recursos siempre es bueno prepararse para las reuniones yo siempre digo que puedo improvisar pero no soy una persona improvisada esto significa que yo me preparo pruebo las cosas pruebo los materiales por las herramientas hoy estamos hablando que nos tenemos que subir a una plataforma para poder conversar hacer una videoconferencia bien ¿qué significa entonces examinar estos recursos antes de? es que yo me voy a dedicar unos 10-15 minutos antes a levantar el Zoom el Meet las salas de Facebook hoy hasta hacemos videoconferencia con Whatsapp cualquiera sea el medio yo lo voy a probar para estar 100% segura que al momento del comienzo de la reunión no me va a fallar como puedo hacerlo y puedo conversar con algún compañero que me pase un link que podamos charlar terminar de probar todos los temas y de esa manera nos aseguramos que arrancamos la reunión de la mejor forma posible porque sabemos que Murphy por lo general está presente y siempre hay algo que falla bien comenzó la reunión ya están todos los presentes arrancamos lo primero y primordial nuestro objetivo es cumplir la agenda si yo cumplo la agenda me aseguro mis objetivos que en definitiva es eso lo que yo persigo si yo me atengo a esa agenda incluso a las personas que se están sumando a las reuniones se van a acostumbrar a que esa agenda es como sagrada y luego la respeto todo el mundo va a empezar a utilizarlo de la misma manera y yo creo que eso es también tener respeto por las personas que están participando en la reunión y si por alguna cuestión sale algún tema que no estaba dentro de la agenda siempre hay alguna forma muy amable de pedir que se converse en otro momento y lo anotamos en un post-it en un parking lot lo que quieran para conversar en otra sesión bien estar atentos a que todos participen ahí también me vuelvo a apoyar en la persona que me podría estar haciendo de moderador y si no tengo que estar atento yo puedo hacerlo de formas muy amigables si estoy compartiendo algo puedo pedirle a aquella persona que yo estoy detectando que quizás no está tan participativa le puedo preguntar ¿qué te parece? y así lo vuelvo a traer a la reunión y así voy a tener que hacerlo con cada uno de los participantes porque como dijimos al principio quienes están en esta sesión son importantes y necesito escuchar su opinión llegándole al final si supongamos que teníamos una hora de reunión yo me voy a fijar que los últimos 10 minutitos los puedo reservar para llegar a conclusiones tengo que bajar a tierra y pasar en limpio todo lo que se habló y sobre todo lo que se definió y en ese sentido no dejo lo charlamos y después podemos hacer el cierre eso es muy importante y el último tip enviar la minuta ¿sí? esto es parte de las formalidades de cualquier reunión que podemos tener sesión de trabajo etcétera ¿qué tiene que contener? mínimo lo que habíamos hablado los acuerdos para que estemos todos ok para que alguien me pueda decir no aquí te equivocaste y poder corregirlo los pendientes cosas que hay que seguir trabajando pero sobre todo ¿quién lo va a hacer? a eso le llamo owner ¿sí? siempre va a haber alguien que se va a llevar este trabajo para hacerlo después eso es súper importante porque es a quien después le podemos ir a cobrar y por último si hace falta alguna fecha de un próximo encuentro esto puede suceder si salieron muchos temas y que no pudieron trabajarse por temas de agenda estos puntos son los que me van a dar a mí la medida de que si la reunión fue exitosa productiva o no a mí y a los participantes hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias